La famosa cantante española Rosalía y el actor Jeremy Alan Watt han confirmado finalmente su relación luego de ser captados en un apasionado encuentro en Los Ángeles. Esta noticia surge después de que Rosalía terminara su relación con el conocido cantante puertorriqueño Raúl Alejandro, insinuando una posible infidelidad por parte de él con una influencer llamada Valeria Duque durante uno de sus conciertos en México. Aunque Raúl Alejandro negó estas acusaciones y Rosalía afirmó que no hubo terceras personas, ambos fueron vistos viviendo su duelo de diferentes maneras, desconectándose de las redes sociales e incluso viajando. Fue Rosalía quien sorprendió a todos cuando empezó a especularse una relación entre ella y Jeremy Alan Watt, poco tiempo después de que el actor anunciara su divorcio en septiembre de Addison Timlin, con quien tiene dos hijas. Tras la publicación de imágenes apasionadas que finalmente confirmaron el romance entre estas dos estrellas, Jeremy Alan Watt fue captado en una situación comprometedora que para muchos supuso una señal de alerta para Rosalía. Está ocultando algo Jeremy Alan Watt, en ese momento, el actor no estaba acompañado de Rosalía, lo que generó una fuerte controversia entre los usuarios, quienes lo acusaron de infidelidad hacia la cantante solo por asistir a ese tipo de lugares. Sin embargo, aún no se ha confirmado si Jeremy Alan Watt realmente estaba solo en ese momento y muchas personas enfatizaron que lo estaban culpando por un acto que aún no había cometido. Entre los comentarios, varios usuarios defendieron al actor de The Bear, argumentando que el hecho de asistir a lugares como ese no significa que tenga preferencias sexuales diferentes. Entonces, ¿la mayoría de los bares en Los Ángeles no son amigables con la comunidad LGBTQ? Esto no es 1982, sabes, se leía en las redes sociales. Hasta ahora, ni Rosalía ni Jeremy Alan Watt han emitido declaraciones sobre las imágenes en las que aparecen juntos en un conocido antrogey de Los Ángeles, California, como lo dieron a conocer los paparazzi de TMZ. Por ahora, solo nos queda esperar a que la pareja aparezca en público una vez más y confirme que su relación sigue viento en popa.